Buen día, es un gusto poderles saludar en esta charla sobre gestión de zonas monumentales y centros históricos dirigidos a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Nosotros somos el proyecto de Tramovil Cajuamán-Zangaya, parte del proyecto Capagñán, sede nacional. Mario Advíncula, el gestor del proyecto, va a dirigir las palabras de bienvenida. Muchas gracias por la presencia de todos, de todas. Para el proyecto Capagñán, consecuente con su rol de participar en las gestiones para contribuir en el desarrollo social educativo, y económico de nuestras comunidades, para esto, a través de la investigación, conservación y puesta en uso social de las diferentes manifestaciones culturales, tanto del pasado como del presente, continúa con un proceso de socialización, de diálogo, de acciones institucionales, interinstitucionales para la gestión sostenible del patrimonio cultural y urbano de la ciudad de Vilcahuamán. En este sentido, la presente charla sobre la gestión de centros históricos, así como también recordar o tener conocimiento de los diversos procesos que ocurrieron en el caso de Vilcahuamán para la definición o configuración de sus diversos patrimonios. La charla, esta charla, se enmarca dentro de las diversas iniciativas de diversos actores, tanto profesionales, técnicos, autoridades locales y ciudadanía en general, que vienen realizando para articular acciones dentro del desarrollo de la zona monumental de Vilcahuamán bajo un enfoque territorial y desde una perspectiva cultural. En ese sentido, agradecemos la presencia tanto de la participación de Óscar como de Arquitecto Rodríguez, que nos van a dar una serie de pautas respecto a estos procesos que son importantes, no solamente para cumplir con una visión institucional de generar norma, sino de entender los procesos que hay detrás de estas normas. Y en este ejercicio de diálogo podamos permitirnos levantar la mirada para entender este proceso que está en forja, está en forja y está avanzando en Vilcahuamán lento, pero es necesario recordar y programarnos en este propósito de articular una política pública real. Entonces, yo agradezco la presencia de los dos profesionales y propicio también y espero que al finalizar sus charlas, exista también un diálogo y un cuestionamiento justo para poder enriquecer la charla. Gracias. Gracias Mario. El proyecto de tramo Vilcahuamán-Sangaya ha visto por conveniente promover este espacio de conocimiento e intercambio, de modo que juntos podamos contribuir a la gestión adecuada de la zona monumental de la ciudad de Vilcahuamán, para lo cual ha convocado a dos excelentes profesionales, el arqueólogo Óscar Espinosa y el arquitecto Marcel Rodríguez. Ambos disertarán sobre los procesos de gestión en centros históricos desde sus experiencias personales y profesionales. El primero va a rememorar el proceso que se dio en Vilcahuamán para la delimitación de los sectores arqueológicos. Y el segundo, sobre su experiencia profesional en el centro histórico de la ciudad de Cusco. En primer lugar, voy a presentar al arqueólogo Óscar Espinosa. Él trabajó en el proyecto de tramo Vilcahuamán-Sangaya. Fue parte del equipo técnico que realizó el proceso de delimitación de la zona monumental de Vilcahuamán. Él se formó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hoy se está desempeñando en líneas de investigación sobre las tensiones y conflictos alrededor de la gestión del patrimonio cultural. Especialmente los desencuentros históricos entre poblaciones indígenas y el Estado peruano. Muchas gracias, Óscar, por tu presencia. Estás habilitado para iniciar tu presentación. ¿Qué tal? Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Óscar y brevemente, bueno, para ir avanzando, les voy a comentar ya lo que Mario y Carolina han ido avanzando con respecto a mi disertación. ¿No? Efectivamente, como parte del equipo del proyecto Capañán en aquellos años, el equipo de Mario, estuvimos trabajando arduamente en Vilcahuamán. Y lo que les traigo a continuación es la experiencia, tanto entre personal y también como profesional, esos años, en el proceso de delimitación participativa de los sectores arqueológicos de la ciudad arqueológica de Vilcahuamán. Entonces, para eso voy a compartir mi pantalla. Primero y brevemente voy a comentarles dónde estábamos, a dónde estábamos ingresando, ¿no? Yo creo que es importante saber qué lugar estábamos pisando antes de emprender cualquier proceso de gestión del patrimonio cultural, ¿no? En la medida de que todo acto de gestión, de administración, de lo cultural se hace en un contexto, ¿no? Y ese contexto es importante porque tiene mucho que ver. Entonces, estábamos en el año 2015 que se inició este proceso, que estamos en el marco del gobierno de Ollanto Malatazo. Recordemos que en esos años había mucho interés por Ayacucho, ¿no? Habían obras de infraestructura a nivel básicamente vial que se estaban emprendiendo ya desde gestiones anteriores, pero había mucho interés en que las obras lleguen a su fin. Teníamos una carretera, que es la carretera de Cóndor Cocha a Vilcahuamán, que se estaba pavimentando. Habían problemas. Tengo entendido que la carretera recién ha terminado de ser asfaltada el año pasado. Es una carretera, además, que ha demorado mucho, pero el tema era que el saneamiento físico legal y la delimitación estaba conectada con esta carretera, como ya lo voy a ir adelantando. El plan Copesco en Vilcahuamán, una de las situaciones, uno de los hechos que empujó que se haga un proceso de limitación y se avance con el saneamiento físico legal de la zona de Vilcahuamán, era el tema de la llegada del plan Copesco. Como sabremos, el plan Copesco es un proyecto del Ministerio de Turismo que implica la puesta en marcha, la habilitación de infraestructura turística en espacios arqueológicos especialmente. Entonces, en esos años, Vilcahuamán, la zona arqueológica de Vilcahuamán, tenía un plan Copesco para llegar. Estaba habilitar el plan Copesco. Sin embargo, el plan Copesco quería que se pueda saber a ciencia cierta si los predios que ellos tenían previstos construir y la infraestructura turística eran de dominio público, eran del Estado, eran de la municipalidad, eran de privados, eran de la comunidad. ¿Por qué? Porque recordemos que en Vilcahuamán todavía no hay, creo que hasta la fecha, títulos de propiedad. Entonces, había un tema ahí con respecto a cómo invertir en infraestructura turística un espacio que no tiene seguridad, digamos, un territorio que no tiene seguridad jurídica. Es decir, no hay titularidad, el espacio arqueológico de Vilcahuamán no estaba delimitado completamente. Entonces, Copesco tenía como que esas dudas. Entonces, es en esa medida en la que tanto las instituciones, especialmente la Municipalidad Provincial de Vilcahuamán, estaba muy, muy, muy conforme y muy con la necesidad de trabajar la delimitación. Ideas previas también, brevemente. Cuando nosotros llegamos a Vilcahuamán, habían algunas ideas previas con respecto a el accionar, no específicamente el proyecto Kapaq Ñan, sino a todo lo que antes había venido. Para empezar, yo estuve presente ahí en Vilcahuamán, me tuve que mudar a Vilcahuamán un par de meses y después de manera intermitente estuve yendo y viniendo. Cuando llegamos a Vilcahuamán, la figura del arqueólogo o de la arqueóloga no era muy bienvenida entre las personas, y no los voy a culpar, porque hubieron procesos de investigación, de puesta en valor anteriores, donde los arqueólogos no habían, digamos, desempeñado una buena performance, ¿no? Había proyectos arqueológicos que habían hecho proyectos de excavación, donde cercaban lo que, cercaban con plásticos, las unidades de excavación, donde las personas, y esto es porque me lo han contado los mismos comuneros y comuneras de Vilcahuamán, cuando se acercaban a ver qué estaba pasando, no les decían mucho, les decían a medias, nunca hubo una reunión para decir, bueno, somos tal proyecto y queremos hacer esto, o hemos encontrado esto, no, nada, ¿no? Entonces, esa situación activó la figura del arqueólogo huaquero, la arqueóloga huaquera, que es esta figura de que el arqueólogo viene y se lleva los elementos arqueológicos para venderlos, para hacer uso de fruto de ellos. Entonces, yo llego, llego al proyecto de Capañán, y era, obviamente, nuevamente, viene seguro de un arqueólogo a huaquear las riquezas de Vilcahuamán, y eso es lo que nos enfrentamos en un primer momento, en los primeros meses de trabajo. Otro proceso que en el cual estuvimos es el proceso de demolición, reubicación de viviendas del año 2008. Nosotros empezamos el trabajo el año 2015, pero en el año 2008 hubo un proyecto entre la Municipalidad Provincial de Vilcahuamán y el gobierno regional de Ayacucho. Este proceso tenía como objetivo la demolición, registro y demolición y registro de los elementos arqueológicos, especialmente los que se ubican en el Templo del Sol, y la reubicación de las viviendas, y lamento no haber traído la lámina de la vivienda, pero mis compañeros, los hermanos de Vilcahuamán recordarán que hasta el año 2008 había viviendas junto al Templo del Sol. Estas viviendas se retiraron, se deberían ser reubicadas. Sin embargo, lo que sucedió es que efectivamente se hizo el trabajo de demolición y registro de los materiales líticos, y también se retiraron las viviendas. Sin embargo, la Municipalidad Provincial de Vilcahuamán en la gestión de ese entonces, a voz de la comunidad, no había cumplido con lo que se había comprometido, que era básicamente darles un espacio a todos los reubicados, un espacio, y pagarles el justo precio por la vivienda, que son los materiales de construcción. Cuando nosotros llegamos a Vilcahuamán, la población estaba muy molesta, porque no todos ni todas habían recibido este mismo trato. Otra idea con la que llegamos a Vilcahuamán fue el virtual desplazamiento forzoso de la ciudad. Las personas creían que nosotros llegábamos a Vilcahuamán para desplazar a toda la comunidad y llevarla a otro lugar para que el espacio arqueológico esté limpio, entre comillas, y no contaminado, muy entre comillas. Esta idea de separar lo arqueológico de lo contemporáneo. Sin embargo, esto, y Mario no me voy a dejar mentir, es totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque si uno va a Vilcahuamán, entiende la historia de Vilcahuamán, al menos se toma el trabajo de conversar con las personas que viven en Vilcahuamán, se va a dar cuenta que el valor de Vilcahuamán, lo particular de Vilcahuamán y lo que le da vida a esa ciudad es justamente la coexistencia e inclusive la superposición de lo prehispánico, de lo inca, de lo chavín, porque también hay infraestructura chavín, campanayos rumi, de lo colonial, de lo republicano y de lo contemporáneo. Vilcahuamán es un crisol, es un abanico de periodos históricos, también de historias, de sentidos que coexisten de manera tensa, evidentemente, y de manera bastante abigarrada. Y eso es Vilcahuamán, entonces la idea de separar lo arqueológico aquí y lo histórico por acá y la gente por acá, no tenía sentido, porque más que todo eso es un ejercicio básicamente de higienización de una ciudad, ¿no? Como poner las cosas virtualmente en su sitio, muy virtualmente en su sitio. Entonces, nosotros cuando llegamos a Vilcahuamán tuvimos que conversar con las personas para que sean un poco tranquilas, porque había miedo de que los íbamos a desplazar forzosamente. Entonces, eso no iba a pasar, al menos desde el proyecto de tramo del Kapaq Ñan, ¿no? Porque teníamos muy claro lo que acabé de mencionar. Entonces, ya terminando con estas ideas que traspasaron todo el proceso de delimitación, les voy a contar un poco de qué fue. La delimitación participativa que hicimos en Vilcahuamán se inscribe en el proceso de saneamiento físico legal de Vilcahuamán. El proceso de saneamiento físico legal es un proceso administrativo, técnico, legal que implica, que termina, mejor dicho, en el registro público del bien patrimonial, del espacio arqueológico a nombre del Estado peruano. Esto como parte del marco legal vigente en materia de patrimonio cultural. Entonces, uno de los trabajos más importantes de saneamiento es la delimitación, es decir, ir al lugar y delimitar técnicamente dónde está el arqueológico. Entonces, como podrán darse cuenta, por lo que he comentado, iba a ser muy difícil, y ya vamos a ver las imágenes más adelante, porque las casas, las viviendas, e inclusive muchas de las historias de las personas que tienen con Vilcahuamán, estaban relacionadas al espacio arqueológico. Entonces, al menos simbólicamente era imposible, y lo es, delimitar esto, porque la gente tiene mucha historia y tiene muy presente a sus ruinas, a sus espacios arqueológicos. Entonces, la delimitación participativa en este sentido iba a ser complicada, pero si técnicamente lo teníamos que pensar, era básicamente como una cuestión física y administrativa. Entonces, este proceso de delimitación fue promovida por el proyecto de campaña de la sede nacional, a través de dos áreas, que es el área de participación comunitaria y el proyecto de trabajo de Vilcahuamán-Pisco, que en ese momento tenía su alcance de Pisco, se desarrolló en diferentes etapas a lo largo del año 2015, contó con la participación de la comunidad de Vilcahuamán y las autoridades locales, es decir, junta directiva, presidentes de barrio y la población de Vilcahuamán, y contó con el apoyo, ¿sí?, de la municipalidad provincial de Vilcahuamán. ¿Por qué? ¿Y cómo llegó el apoyo de la municipalidad de Vilcahuamán? Y es bueno apuntarlo para que quede claro. Bueno, cuando iniciamos los trabajos de delimitación, fuimos como parte del proyecto de Vilcahuamán, ¿no? Hicimos una serie de trabajos previos, conversamos con la comunidad, ya más adelante les voy a comentar, pero hubo a la mitad del proceso un tema presupuestal que hizo que el proyecto de Vilcahuamán dejara de participar en Vilcahuamán por un tema de recorte presupuestal a nivel ministerial. Entonces, nos quedamos ahí, ¿no? Un poco, la gente se quedó muy a la expectativa, entonces lo que se decidió en ese momento fue solicitar a la municipalidad provincial de Vilcahuamán el apoyo para poder continuar con los trabajos y no se queden a medias, ¿no? Entonces, en ese momento, la gestión del alcalde de esos años, el ingeniero Roger Ochoa, el exalcalde, previó el dinero suficiente, previó la situación para que se pueda continuar con el trabajo. Y es en esa medida en que yo fui a Vilcahuamán y me quedé varios meses para continuar con el trabajo en el marco de la proyección y todo lo que hayamos conversado con el proyecto campaneando. La idea era retomar esto. Entonces, ahora les voy a comentar el proceso. Inicialmente lo que hicimos fue un mapeo de actores y actores, y creo que es importante para todo proceso participativo, todo proceso social. Pero más allá de un informe duro sobre necesidades, importancia, ¿no? Que es lo que hacen los mapeadores de actores, era para mí, básicamente, era hablar con la población, presentarme, decir, soy tal, vengo del Ministerio de Cultura, el proyecto Capañán, y queremos trabajar la delimitación participativa de Vilcahuamán en aras de poder lograr dos cosas, si ese fuera el argumento inicial. Principalmente el tema del plan copesco, permitir el saneamiento para que el plan copesco pueda implementarse, y dos, y más importante aún, es lograr la seguridad jurídica del territorio de Vilcahuamán. Es decir, que mediante esa delimitación podamos iniciar un proceso, no nosotros, sino podamos generar las condiciones para la titulación de los predios. Hay que tener en cuenta que Vilcahuamán, si bien pertenece formalmente a la comunidad campesina de Pomacocha, porque es la comunidad campesina de Pomacocha, y anexos, y uno de los anexos, es Vilcahuamán. Vilcahuamán es, a su vez, capital de provincia. En esa medida, es que las personas habían previsto titular, o sea, parcelar su territorio, su terreno, porque querían tener su propio título de propiedad. Además, había un terreno comunal que estaba a las afueras de la ciudad de Vilcahuamán, que hacía a las veces el territorio de uso común. Además, las chacras que estaban alrededor de Vilcahuamán, donde se cultiva el maíz, la quinoa, por ejemplo, eran también, son de dominio comunal. Entonces, Vilcahuamán tiene una figura entre lo comunal y lo privado muy interesante, que es parte también de las dinámicas actuales de las comunidades campesinas. También hicimos reuniones públicas, reuniones con entidades públicas. Porque es importante, justamente si vamos a entrar a Vilcahuamán, hacer el trabajo de delimitación participativa, y justamente ese trabajo se iba, se tenía que articular con el proceso de titulación. Las personas estaban muy convencidas de que va a haber proyecto de saneamiento, va a haber titulación, como consecuencia de la delimitación participativa entre lo arqueológico y las residencias, los predios. Entonces, tuvimos que hacer reuniones con diferentes entidades. En esa foto pueden ver una con COFOPRI, para que COFOPRI se dé a Ayacucho desde esos años. Ver a que nos puedan decir cómo es el proceso de titulación, cómo podrían llegar, qué estarían necesitando. Inclusive, invitamos a un funcionario de COFOPRI a Vilcahuamán para que vaya y les explique a la comunidad cómo sería el proceso de titulación después de la delimitación y después de la inscripción de registros públicos de Vilcahuamán. Entonces, hubo mucha recepción, porque las personas de Vilcahuamán, la comunidad vilquina, perdón, estaban muy pendientes del título de propiedad. Entonces, ya para iniciar formalmente la delimitación y luego esta larga, larga introducción, es que hicimos una asamblea general extraordinaria en abril de 2015. Como pueden ver en la foto, y tal vez ahí alguno de los hermanos, compañeros, compañeras de Vilcahuamán se pueda reconocer, convocamos a la comunidad en una asamblea general extraordinaria para informarles, para presentarnos e informarles que teníamos la voluntad de hacer la delimitación participativa. En esta reunión nos acompañaron compañeros, amigos de la dirección, de la oficina, perdón, de participación comunitaria del CAPAÑAN, que nos ayudaron con la facilitación en idioma quecho, que es básico. Entonces, en este producto de esta reunión salió un acta, ¿no? Que pueden ver en la imagen y en el rectángulo se puede notar. Uno de los acuerdos con respecto a la delimitación es que la comunidad vilquina, como parte de la comunidad campesina de Pomacoche y Andrés Sos, estaba de acuerdo con participar y empezar los procesos de delimitación. Entonces, es bueno tener un soporte, un registro, que dé cuenta de que efectivamente la comunidad campesina estaba de acuerdo en que entremos a su territorio y podamos trabajar con ellos la delimitación. Fue justo en este momento en el que el CAPAÑAN se quedó sin financiamiento y yo tuve que quedarme en Vilcahuamán para poder trabajar con la comunidad. Y es en esta medida en la que el trabajo de Vilcahuamán fue muy gratificante, al menos para mí como profesional, porque llegar a estar en la comunidad y realmente trabajar con ellos y estar solo, ¿no? Me permitió poder entender muchas cosas, muchos procesos, de lo que realmente significa hacer gestión de lo cultural, hacer gestión de lo patrimonial con la comunidad y en un espacio mayor. ¿Cómo es que funciona lo arqueológico? Yo como arqueólogo, ¿cómo es que funciona lo arqueológico con una comunidad campesina? Que no tiene nada que ver con lo que enseñaron a San Marcos. En la medida de que es más real, ¿no? Es más complicado, es más complejo y es más rico. Entonces, es a partir de ese entonces en el que trabajamos reuniones y talleres con la comunidad para informar, para comentarles, para debatir también muchas veces que debatimos acerca de lo que implica la delimitación, lo que implica la sectorización, lo que significa la titulación, qué significa el plan copesco, qué podría traer el plan copesco. Entonces, ahí en esas fotos podemos ver imágenes, hicimos un cineforo, hicimos talleres con cada uno de los cinco barrios involucrados, participaron todos los barrios, pero no el barrio de Vizcachayo, porque el barrio de Vizcachayo no estaba involucrado en la delimitación porque estaba ubicado afuera de las zonas arqueológicas. Igual yo fui a ver con el presidente del barrio de Vizcachayo y se le hizo también extensiva la participación en las reuniones, pero no los vimos en todas las reuniones, sino más bien estaban los cinco barrios involucrados, como el barrio de Cinco Esquinas, Vizcachayo, y otros de los barrios que están en el Cajón. Entonces, acto seguido, ya las personas se estuvieron enteradas del asunto, yo estaba ahí, ya el proyecto Kapanian volvió, volvió de su crisis financiera, y empezamos los trabajos ya de delimitación física, ya tenemos que hacer la delimitación física porque ya hay un trabajo previo con la comunidad y está enterada, entonces además hicimos, y esta foto se puede ver, conformamos un comité de seguimiento, porque no basta con que la comunidad esté informada, se necesita también que la comunidad esté junto al proceso técnico de delimitación para que vea, para que pregunte, y si también quiere para meterle mano a eso también, están invitados a hacer eso. Entonces, ahí se contó con la presencia de los compañeros de la Ley de Catastro, de ese entonces, de la Ley de Catastro del Ministerio de Cultura, que fueron a Vilcajuamán a hacer el trabajo técnico de delimitación. Y en esa foto podemos ver una reunión de coordinación entre el Comité de Seguimiento de la Delimitación, conformada por autoridades, básicamente comunales y regionales, ahí pueden ver unas caritas conocidas, para las personas de Vilcajuamán. Y bueno, ahí también estoy yo, escuchando lo que está sucediendo. Entonces, acto seguido, ya hicimos la delimitación in situ, que básicamente es ir, como pueden ver en las fotos, con la estación total, con los equipos, y eso se encargaban los técnicos de la deducción de Catastro, otros como Kapanian, ya en ese entonces yo como Kapanian, teníamos que ver, se acercaba una persona a preguntar, y también con el Comité de Seguimiento, hay que recordar también, y bueno, apuntarlo, que Invita, este Comité de Seguimiento estuvo, pero al día siguiente no estuvieron todos, eso que estuvieron muy notificados, inclusive fui a buscarlos, pero por alguna razón no todos aparecieron. Entonces se hizo la delimitación del espacio, y bueno, esta foto para mí me parece muy interesante, aquí me voy a extrañar un poco, con respecto a qué es lo que pasó con la delimitación. Ahí vemos a Walter Najarro, que en ese entonces era regidor de la Municipalidad de Vizcajomá, también vemos a los técnicos, vemos al anterior director de la EDC, y en esta foto que estamos viendo, es de una familia que le estaba increpando a Walter, y a todo el proceso de delimitación, de por qué estábamos ahí, qué hacíamos en su previo, por qué estábamos delimitando, que seguro me van a quitar mi tierra otra vez. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que muchas de las familias de Vizcajomá habían llegado a Vizcajomá como parte del proceso de desplazamiento forzoso a la que tuvieron que verse en el marco del conflicto armado interno. Y esta familia era una de ellas, huyendo de los momentos de conflicto armado interno, de terror que hubo, y violencia que está todo en Ayacucho, salen de su comunidad de origen y llegan a Vizcajomá y se asientan junto a Luzno. Entonces, llega este día y venimos nosotros con nuestras herramientas a delimitar parte de su vivienda, porque la divina estaba pegada literalmente a Luzno, al patio, estaba junto a Luzno, nosotros veníamos con los instrumentos, ya lo habíamos notificado previamente, ya había conversado yo con la familia, pero no había tenido el gusto de conversar con el señor que le está ahí increpando al amigo Walter. Entonces, yo recuerdo que ahí salieron muchas cosas correspondientes a esos temas, y justamente esto era la tensión de la delimitación, cómo desde el Estado se tiene el trabajo de hacer delimitaciones, proyecciones, trabajos técnicos, pero eso tiene que estar necesariamente en diálogo con el contexto social. Una delimitación no tenía que ser, no tiene que ser, y eso lo reafirmo, no tiene que ser un trabajo duro, técnico, porque un trabajo duro y técnico puede volver a reproducir lógicas violentas, lógicas verticales entre el Estado y las comunidades. O sea, ir y delimitar sin siquiera decir a las personas somos tal persona, venimos a hacer esto, ¿qué te parece? Acompáñanos, mira, ven que vamos a hacer esto, dame el permiso para entrar a tu casa, qué sé yo. Entonces, justamente toda esta performance violenta de algunas delimitaciones hace que se reactiven, que se activen sentidos muy dolorosos para mucha gente. Entonces, en el caso de Bicomán eso era muy cierto. Entonces, ese espacio de diálogo que ven en la foto, se pudo ver, se envió esa atención, igual te recuerdo que yo también, también mis compañeros de Capaña, conversamos con este señor, nuevamente con toda la familia para decirles, ese trabajo tiene que ver con esto, para el tema del título de propiedad, le explicamos que lamentablemente teníamos que, no lamentablemente, sino le explicamos que teníamos que delimitar el espacio y como su casa estaba pegada a luz, teníamos que tomar al menos un pedazo de su patio, solamente por un tema formal, porque además esto iba a implicar que puedas tener un título de propiedad, que no iba a implicar un desplazamiento forzoso porque tú seguías, no hay ningún problema que sigas viendo ahí, pero por un tema técnico se tenía que delimitar un pedazo de la, un pedazo del patio, no de la vivienda, entonces todo esto nos demoramos mucho tiempo en explicar a nuestros amigos de Vizcafoma, entonces ya para concluir, en la parte final de la delimitación, lo que hicimos fue una reunión de socialización donde explicamos todo el proceso, llegamos a un acta de la reunión y ahí en la, en el acta nos comprometimos nosotros como proyecto de tramo en ese entonces a seguir monitoreando el proceso, es decir, ya se recogieron los puntos en campo, hay que monitorear el proceso de hacer los planos, hay que hacer seguimiento al proceso de descripción de registros públicos, ¿no? Y ahí en el cuadro en negro está un tema, ¿no? Que las autoridades de la municipal Provincial de Vizcafoma y la comunidad se comprometen a colaborar activamente en los trabajos relacionados en el saneamiento físico-legal y además específicamente en desarrollar un sistema de compensación sea económica o en terreno cuando llega a un acuerdo a ambas partes, es decir, la delimitación había implicado que algunas casas estén dentro de la delimitación, ¿por qué? Porque hay casas que estaban efectivamente dentro del espacio arqueológico, entonces lo que se previó y lo que se conversó con esas personas es no hay ningún problema, tú puedes seguir viviendo ahí, nadie te va a votar cuando tú vamos a ser los primeros en saltar si alguien quiere sacarte, pero cuando tú llegues a un acuerdo con la municipalidad Provincial con respecto a un proceso de compensación, de justiprecio, ahí recién tú conversas con la municipalidad y pueden llegar a un acuerdo y ahí tú te puedes retirar a un espacio mejor, ¿no? Si, hasta que no llegue ese proceso nadie te va a retirar de tu terreno, entonces en este acta está consignada de que tenía que haber un proceso de compensación. Luego, este, se, ya una vez procesada esta tensión, porque había una tensión entre las personas que habían visto sus proyectos comprometidos, un año después se declara como patrimonio cultural de la Nación Vilcajuamán mediante esa resolución viceministerial, volvimos a Vilcajuamán en noviembre a explicar ya con los planos ya terminados a toda la comunidad, hubieron muchas preguntas, mucha tensión en la comunidad ya una vez visto el plano, era como que más real la delimitación y hubieron muchas dudas de la gente sobre todo el proceso, se les explicó, muchas de las personas que están ahí presentes participaron de las reuniones, de las charlas, y al día siguiente se previó un espacio para poder delimitar el campo, no delimitar el campo, perdón, sino para ver en campo los planos ya hechos, ¿no? Se hizo un comité, un nuevo comité de, un comité de funcionarios y trabajadores en el cual se fue por todo Vilcajuamán a ver los planos y ver, bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de delimitación allá? Este es el punto, pero no agarra mi casa, agarra mi patio y ya está el señor Olimpia, ¿sabes qué va a ver? Me pegué. El señor Olimpia con la que tuve muchas conversaciones ahí, por ejemplo, está viendo el plano de delimitación y estuvimos de acuerdo de manera verbal en que la delimitación pase por el patio sin que involucre su casa y además en el sistema de compensación, siempre estuvimos ahí conversando sobre el sistema de compensación. Y bueno, eso fue todo en realidad corresponde a la delimitación, unas breves conclusiones ya para no explayarme más de los 30 minutos. Es bueno recalcar que este proceso de trabajo, esta forma de delimitarlo arqueológico es una de las primeras en su naturaleza fuera del contexto unesco. Recordemos que la delimitación participativa es un proceso que se ha hecho en Kapaq Ñan, se hace en Kapaq Ñan, se hizo en el Kapaq Ñan en el marco de la declaratoria del Kapaq Ñan como patrimonio mundial. Y se hizo además porque unesco en su marco, entre sus exigencias estaba que los procesos de dominación deben tener la participación de las comunidades. Y es en ese marco que la delimitación se hizo realidad. Pero este caso fue distinto porque no estábamos en un marco unesco, estábamos básicamente en el marco de COFOPRI, Plan Copesco, Municipalidad, Comunidad, que tenían intereses más locales. Entonces, esta fue una voluntad básicamente del proyecto Kapaq Ñan y de todo el equipo que estuvo en la sintonía de hacer participativo esto. Desde una mirada más participativa, más social, no tan vertical. Fue participativo, sí, fue realmente participativo y ahí lo lo pongo en negro porque la población más que estuvo más que estar informada tuvo voz y voto a lo largo de todo el proceso. Desde el inicio hasta el fin. Inclusive, cuando estuvimos delimitando cuando estuvimos con los trabajos de delimitación en campo, se les ofició a cada uno de los posesionarios que tenían sus predios como prometidos para que se disten ahí en la casa. Yo les dije, tienen que estar ahí, vamos a pasar con los técnicos para que puedan ver, para que puedan participar. En algunos casos, no todas las personas participaron por algunos motivos a las personales, pero en muchos casos las personas estaban ahí. y con ellos vimos el espacio, negociamos, no negociamos, sino vimos en el espacio lo que se iba a hacer y tratamos de darles toda la información posible para que se pueda delimitar Vilcajoamán, teniendo en cuenta tanto la protección del espacio monumental de Vilcajoamán como la mínima afectación de su terreno. Si tenemos una casa que está encima de Vilcajoamán, encima del Templo del Sol, pues esa casa tenía que quedar que estaba adentro. Teníamos casas que estaban juntos, entonces se tomaba una distancia muy prudente para no involucrar a la casa porque esto iba a ser muy perjudicial para las personas porque iba a ser que no tengan título de propiedad. Y como tareas pendientes queda básicamente la cuestión de hasta dónde yo me quedé a qué año, 2015, 2016, las personas, sobre todo las personas que estaban con los premios comprometidos no habían quedado del todo conforme con los polígonos. Básicamente porque se había tomado un pedazo de su terreno. Y en ese sentido se quedó la coordinación con la municipalidad provincial para poder desarrollar un proceso de compensación y es en esa medida en la que las personas decidieron participar. Igual con la desconfianza porque es válido tener desconfianza pero se les había hecho la coordinación con la municipalidad para que pueda atender esto de la compensación de los premios o de las casas que habían quedado comprometidas. Esa tarea pendiente y ya para concluir ese proceso de titulación que creo que Mario me cabe comentar que está en proceso recién en el año 2021 después de muchos años en proceso de la titulación que justamente era la principal preocupación de la comunidad. Y eso es lo que yo les puedo mencionar espero que haya sido de su agrado todo lo que les he comentado estoy atento a sus preguntas. gracias Muchas gracias Oscar muy interesante invito a los que se encuentran en la sala a hacerle preguntas a Oscar y también mis colegas que están atentos al Facebook porque esta transmisión se está transmitiendo en directo por el Facebook de la Municipalidad Provincial de Vilcahuamá que pudieran recoger las inquietudes del Facebook y las puedan escribir en el chat Buenos días con todos yo tengo una consulta a Oscar que siempre también en Vilcahuamán se hacen y cuál fue digamos el papel o cómo interactuaron qué instituciones estuvieron involucradas en esta delimitación la comunidad la municipalidad tuvieron otras instituciones como COFOPRI también que estuvieron involucradas en el proceso de delimitación cómo fue digamos toda la relación que tuvieron todas estas instituciones bien gracias Gabriela bueno a lo largo de todos estos trabajos que he mencionado participó efectivamente la comunidad de Vilcahuamá la Municipalidad Provincial de Vilcahuamá con la gestión de ese entonces participó también la EDC Ayacucho es bueno mencionarlo gracias por la pregunta la EDC Ayacucho estuvo al tanto de todos los trabajos recuerdo que fuimos con Mario con todo el equipo de la campaña siempre nos dábamos un tiempo para ir a la EDC para informar para invitar a las reuniones inclusive el día de la el día de la delimitación estuvo presente el director de la EDC de ese entonces también participó COFOPRI COFOPRI fue invitado a una reunión de titulares para explicar a la comunidad de qué trataba la titulación también este estuvo participó también de alguna manera la iglesia porque recordemos que la iglesia de Vilcahuamán iglesia de San Juan Bautista está encima del templo del sol entonces este también fue se habló con el párroco para tener participado en algunas reuniones también estaba enterado de que la iglesia estaba adentro pero la iglesia tiene también su marco normativo propio está declarada como patrimonio cultural de la nación inclusive antes del arqueológico fueron las instituciones que participaron básicamente gracias Oscar hay un comentario de Kenneth Gamboa en el Facebook dice cerrar las entradas hacia la iglesia ya que las dañan demasiado es la opinión yo me imagino que en este proceso de delimitación tú habrás en las reuniones también oído posturas de la comunidad al respecto de cómo debemos manejar el sitio lo oímos nosotros también en nuestro trabajo cotidiano algunos tienen una postura totalmente válida de quererlo usar como lo usaban de pequeños terpando los muros porque esos muros han estado ahí desde siempre ellos jugaban en esos muros en el USNU ¿cuál es tu opinión respecto del comentario de Kenneth? Sí es una opinión es una posición bastante compleja ¿no? porque por un lado está efectivamente lo que lo que me se menciona que es la conservación y sí efectivamente caminar por las escaleras correr desgasta eso es es un proceso físico desgaste sin embargo el uso que le dan a la escalera por ejemplo más que correr o estar ahí por ejemplo en la celebración de la Virgen del Carmen ¿no? y esto voy a hablar desde mi perspectiva ¿no? porque yo no soy comunel este baja o sea la la Virgen del Carmen está dentro de la de la Iglesia de San Juan Bautista o en al menos los años que yo estuve y yo recuerdo que bajaban la Virgen por las gradas es como por ejemplo imagínense tener al Señor de los Milagros encima encima de de un templo inca y para bajar por el templo inca hay que usar las gradas era igual era un anda gigante con carbontes con mayordomos este con danza alrededor con fiesta ¿no? entonces todo eso transcurre físicamente sobre el Templo del Sol de Vilcahuamán sobre las escaleras de Vilcahuamán y sobre la Plaza Central de Vilcahuamán entonces ahí teníamos un tema ¿no? porque efectivamente muchas de las personas de la comunidad decían que deberíamos también deberíamos acercar las escaleras porque se daban cuenta de que se desgastaba pero por otro lado las personas también y yo también lo que veía es el tema de la costumbre de la tradición ¿no? o sea que vamos a acercar esto pero ¿dónde va a suceder esto? entonces es algo que es un punto en el tema de la gestión pero yo considero que hay que encontrar un punto medio ¿no? con respecto a ambos procesos porque justamente lo que hace vivo al patrimonio arqueológico de Vilcahuamán lo que le da la riqueza es la forma en la que la gente lo usa como tú lo mencionaste desde jugar desde que la gente entra a luz no a dormir yo inclusive también a veces me sentaba ahí a descansar no en el luz sino en el patio de luz ¿no? o las personas van a la iglesia San Juan Bautista que está encima del Templo del Sol o celebran entonces yo creo que el rol de nosotros como profesionales es acompañar ese proceso no sancionarlo no ponerle una cruz no decirle no estás mal porque esa no es una forma contemporánea y moderna de trabajar lo cultural sino lo que hay que prever nosotros son planes de acción planes de amortiguamiento planes de mitigación de impactos para que esta actividad que va a suceder tenga el mínimo impacto en el espacio arqueológico ¿no? entonces este mínimo impacto en el caso del Templo del Sol podría ser con respecto a Yambi la van a cargar la cruz por acá digo la anda por acá ya son ¿cuántas personas? son ocho ya que sean solo ocho o sea no van a haber diez, veinte, treinta con fuegos artificiales alrededor ¿no? por ejemplo por ejemplo no vamos a cancelar yo creo que no se debe cancelar de ninguna manera lo que está sucediendo ahí porque ese es Milcafomán como ya comenté la coexistencia la superposición pero hay que prever medidas de mitigación de impactos para que esto no destruya este patrimonio porque hay que también decirlo la gente las personas de Milcafomán y yo inclusive también porque estuve ahí conviviendo viviendo ahí sentimos algo por el sitio o sea para las personas de Milcafomán el sitio arqueológico las ruinas de Milcafomán representan parte de su historia su historia este su historia arqueológica prehispánica porque están muy orgullosos y orgullosos del tema prehispánico pero también representa hechos de la memoria colectiva del pasado hay muchos hechos relacionados al a la época del gamonalismo e inclusive la época del conflicto armado interno que están asociados a los espacios arqueológicos de Milcafomán inclusive muchas personas soñaban con las ruinas de Milcafomán y me lo comentaban así y yo también me ponía a pensar en qué significa Milcafomán para las personas para mí Milcafomán significa mi escuela de campo ¿no? porque yo me formé profesionalmente básicamente en Milcafomán porque ya aprendí todo lo que implica la gestión más social del patrimonio cultural en esa medida en el que el patrimonio significa algo para la comunidad y también significa algo para mí es en el que se debe prever medidas para poder mitigar los impactos en este espacio sin cancelar de ningún motivo la riqueza cultural que sucede en el día de hoy Gracias Oscar se siente el cariño que le tienes a Milcaf gracias por ese tiempo también compartido con nosotros no quiero dejar pasar en la en los asistentes y agradecer al colegio de arquitectos que está presente su decano y algunos miembros está presente el gerente de la municipalidad provincial de Milcafomán está presente el director de la DDC el señor Carlos Condori y a todos gracias por este tiempo de compartir juntos estas historias estos conocimientos estas experiencias en la segunda parte de la ponencia vamos a presentar y con mucho con mucho orgullo con mucho cariño al arquitecto Marcel Rodríguez Bedregal él es el arquitecto que fue hasta hace poco gerente de la municipalidad provincial gerente de la oficina del centro histórico de la municipalidad provincial del Cusco graduado de la facultad de arquitectura urbanismo y artes plásticas de la universidad nacional san antonio san antonio nueva de Cusco egresado de la maestría en gestión de patrimonio cultural por la universidad nacional mayor de San Marcos y gerencia de la construcción por la universidad peruana de ciencias aplicadas él es especialista y expositor en temas de gestión cultural peatonalización catalogación de bienes culturales catastro y saneamiento físico legal Marcel muchas gracias por estar acá muchas gracias por tu tiempo estamos atentos a escucharte muy buenos días gracias Carito por la presentación y gracias a los organizadores de este importante evento que me permite compartir un poquito la experiencia que tenemos acá en Cusco y lo cual debe ser una una oportunidad para reflexionar para avisorar este cómo estamos en cuanto a gestión cultural de Bicashuamá y qué oportunidades se nos presentan con todo esto dada la importancia la importancia cultural de esta zona monumental entonces si me permiten por favor compartir pantalla puedes compartir pantalla muy bien raudamente vamos a establecer que debemos manejar conceptos debemos manejar normas para involucrarnos en un mejor quehacer el gestionar cultural ¿no? entender que la cultura es ese hecho social que por el cual nosotros vamos a prácticamente enfrentar la vida ¿no? el modo de ser sentir pensar afrontar la vida que tiene hechos negativos como la manera en que yo acometo mis conexiones de cable de luz de red de internet como yo transito en mis espacios públicos como realmente afecto de repente al peatón a la misma ciudad como el turismo además puede este ser egoísta ¿no? sobre sobre la imagen urbana o como la publicidad además puede ser así de invasiva contaminante ¿no? y como finalmente los vecinos pueden llegar a sucumbir cuando se les ofrece dinero a cambio de contener una publicidad todo eso todo eso también es es cultura ¿no? pero gestionar todo eso es sería poco menos que imposible ¿no? por eso es que nos centralizamos en la parte nuclear de la cultura que es el patrimonio el patrimonio que es justamente a lo que le vamos a dar un valor y para el caso para el caso de esta reunión nos vamos a abogar a la a la gente de patrimonio cultural que por fines organizativos y a veces hasta académicos se este se disocia en patrimonio material e inmaterial material mueble lo que puedo mover parros vulnerarios cerámicos cuadros etcétera y mueble lo que no puedo mover centros históricos zonas monumentales sitios arqueológicos y el patrimonio inmaterial que es tan importante aquello que se lega por tradición oral ¿no? de abuelos a padres de padres a hijos estaba ahí las tradiciones costumbres folclor medicina música etcétera ¿no? recalco esto por fines académicos a veces se separa arqueología antropología arquitectura pero en realidad viene como un todo hay una sinergia es un todo la procesión no puede dejar de existir sin esa música sin esos cantantes sin ese templo ¿no? etcétera y a su vez hay un marco normativo que entiendo este ya han sido de alguna manera capacitados anteriormente pero fíjense son tres cuatro diapositivas que tenemos en cuanto a cartas convenciones declaraciones recomendaciones principios manifiestos etcétera a nivel internacional a los que el Perú como estado parte de la UNESCO tiene este el deber de cumplir acoger y ya cerrando un poquito esta parte normativa debo subrayar porque está en la constitución política el Perú código penal reglamento nacional de la policía de delitos aduaneros etcétera quiero enfocarme en el artículo ochenta y dos de la ley orgánica de municipalidades que reza promover la protección ¿no? es obligación de las municipalidades promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación dentro de su jurisdicción y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos históricos y artísticos colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su identificación registro control conservación y restauración fíjense prácticamente es todo el espíritu de la ley general del patrimonio que también este lo recibe lo tiene la ley orgánica de municipalidades y yo les digo es es muy por decir una palabra muy dable a veces caer en omisión omisión de funciones esto está establecido acá no solamente se trata de algo idílico o de si voy a colaborar o no se trata de un de un deber escrito ¿no? en la ley orgánica estos personajes son los Mactas los que en el mundo andino ejercen la autoridad junto con su con su guaraca ¿no? este ellos pueden azotar a quien quieran en una en una procesión en la peregrinación al señor Rico Yoriti y lo bonito de la imagen es que ya le está enseñando a su hijo ya le está enseñando su papel ¿no? en el mundo andino bueno y la normativa nacional vigente este está el reglamento nacional de construcciones con la norma ciento cuarenta etcétera ¿no? y de ahí es que debemos de repente a manera de repaso este recordar que cosa es una zona urbano monumental como lo es el Cazuamá ¿no? aquel sector o barrio de una ciudad cuya fisonomía debe conservarse por cualquiera de las siguientes razones subrayo B y C por poseer valor documental histórico y artístico y porque en ella se encuentran un número apreciable de monumentos valor documental histórico o artístico ¿no? histórico arqueológico artístico este lo colonial lo republicano monumento básicamente es un testimonio un testimonio notable a lo que como sociedad le damos valoración por 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 ser este importante en nuestro transitar histórico ¿no? y el ambiente urbano monumental es la mayor escala una cuadra una plaza con suficiente valoración entonces ¿qué hacemos con ya teniendo esa base ¿no? entramos a lo que es la gestión del patrimonio cultural entonces esto al igual que un vehículo va a girar sobre sobre dos ruedas importantísimas la primera que va a ser el conocer el proteger y el difundir ¿cómo conozco? pues investigando catalogando ¿no? inventariando ¿cómo protejo? a través de reglamentos a través de acciones de fiscalización ¿ya? por favor si pueden apagar los micros me desconcentro gracias ¿cómo protejo? a través de reglamentos fiscalizaciones este acciones preventivas imagínense que el muro prehispánico está colapsando tengo que hacer una acción inmediata ¿no? apuntalar registrar hacer anastilosis ¿cierto? de esa manera voy a proteger ¿y cómo voy a difundir? esto es amplio puede ser desde las redes sociales con publicaciones este de manera televisiva radial y no es utópico pensar por ejemplo que un bus de Europa tenga la publicidad al costado invitando a los potenciales turistas a visitar Vilcasuamán ¿no? esa es la ruedita de la gestión cultural conocer proteger y difundir ¿no? y así se cierra lo cual no sería posible sin la concurrencia de tres tres grupos de actores primeramente la sociedad civil la sociedad civil organizada a través de las de las juntas barriales juntas vecinales frentes de defensa gremios cofradías etcétera ¿no? es importante es importante promover este tipo de este organización porque con ellos es con los que vamos a como aparato técnico este tratar validar formular los documentos que se puedan formular el aparato técnico que somos nosotros que vamos a a poner bajo bajo el filtro de la normativa bajo el filtro de la de la reglamentación de la documentación este vamos a poner este digamos en en documentos en planos en gráficos en propuestas normativas etcétera lo que pida ¿no? la sociedad lo que pida el sitio patrimonial y hagamos entender esto al aparato político es importante que el aparato político esté conectado plenamente que entienda de qué se trata porque por más este lo hable haya sido este la propuesta digamos peatonalización del centro histórico o del área monumental la vamos a peatonalizar hacemos todo la argumentación hemos hecho la sinergia con la sociedad civil las consultas donde por dónde creen que deben pasar los vehículos donde aparcar ¿no? de qué horario en qué horario hacemos toda la argumentación perfecta pero qué pasa si el aparato político no le parece lastimosamente todo ese trabajo se va a perder entonces tiene que haber la decisión política y el respaldo además a las propuestas que haya es importante que el aparato político esté esté este concientizado tenga capacitación suficiente ¿no? para saber lo que es bueno al margen de las subjetividades y permítanme comentarles un poquito el caso Cusco sobre todo para que lo tomen como como referencia esto Cusco como patrimonio cultural de la humanidad como lo como lo es también el Kapaqñá siempre ha tenido la recurrencia de expertos nosotros tenemos anualmente un informe muy muy minucioso a UNESCO ahí como como se maneja el bien patrimonial este Cusco ha servido de mucha referencia para la gestión cultural de departamentos como Lima Arequipa Ica Piura que es donde yo he también trabajado y el Cusco como valle esta es una imagen de una maqueta que se encuentra en el Museo de la nación es más o menos del año de mil quinientos treinta y cuatro como lo que vieron los españoles no supuestamente cuando ingresaron Cusco tiene una historia de de más de tres mil años de ocupación del territorial del valle no tenemos primeras evidencias en las colinas de Tancarpata Marcavalle Huancaro de mil años antes de Cristo ha habido vertientes preintas como de la cultura Chanapata con setecientos años antes de Cristo Lucre Cotacay y con cuatrocientos a quinientos años después de Cristo importante presencia de los estados Huay y Aguanaco ¿no? este y y además Quilque que es previo a los incas entre los entre el año quinientos cuarenta después de Cristo y novecientos después de Cristo novecientos años después de Cristo hasta el florecimiento de toda esta ocupación con el estado inca entre el siglo trece y mil quinientos treinta y cuatro con la fundación española de la ciudad del Cusco ¿no? este recordemos que Pachacute hasta mil cuatrocientos primero Mancocapa en mil doscientos cuarenta funda la ciudad Pachacute en mil cuatrocientos cuarenta hace la renovación urbana y sus sucesores hasta Atahualpa Atahuáscar por dicho lo hacen Atahuáscar y Atahualpa hacen desarrollar todo este estado ¿no? con lo que el imperio el estado inca llegó a tener catorce millones de personas y una superficie de dos millones de kilómetros cuadrados recordemos que actualmente en nuestra república el Perú tiene un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos dieciséis kilómetros cuadrados de expedición entonces los incas lo hicieron extender hasta Alcasmayo en Colombia Sucre en Bolivia Tucumán en Argentina y el río Maule en Chile ¿no? esa es nuestra vertiente prehispánica que además para para lo que es el Cusco que tuvo una este tuvo criterios ordenadores de su espacio ¿no? acá hay un eje longitudinal que justamente es el que está entre los caminos principales que van al al Conquisuyo y al 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 Collasuyo esta línea longitudinal está tensionándose digamos entre los las deidades principales del Cusco el Salcantay y el Ausangate ¿no? criterios así para su digamos imposta territorial también criterios de este bipartición Hanan Cosco Urin Cosco o la la forma desde el Puma Agazapado cuya cabeza está en Sacseguamán criterios de cuatripartición en función a los cuatro caminos principales y los cuatro este suyos ¿no? criterios además dentro de ellos como es la tripartición Callao Collana Payán o criterios del doce ¿no? son doce barrios los que circundan los doce barrios tradicionales prehispánicos que tiene en Cusco ¿no? como ven eso la ciudad entonces en Cusco nada era gratuito era una ciudad tan tan notable tan importante este todo un calendario un tótem un que se desarrolló y de de la que Pedro César de León en mil quinientos treinta y tres anota ¿no? yo me acuerdo haber visto por mis ojos a indios viejos estando a vista del Cusco mirar contra la ciudad y alzar un alarido grande el cual se les convertía en lágrimas salidas de tristeza contemplando el tiempo presente y acordándose del pasado nos dice cómo se transformó ¿no? cómo era la ciudad antes y qué pasó después y la y cómo se estremecían los andinos y y comentaba con los colegas yo yo aún he visto este a nuestros campesinos cuando el bus de transporte público entra a la ciudad del valle se abre plenamente y los se quitan el el sombrero el chullo y le hacen una reverencia a nuestra ciudad porque es una ciudad cabeza ¿no? cabeza de reino cabeza de de una de las de las culturas más importantes a nivel global y la otra vertiente que manejamos pues es la vertiente española que viene desde les decía la fundación española en marzo de mil quinientos treinta y cuatro aunque los españoles llegaron en diciembre de mil en noviembre de mil quinientos treinta y tres la época colonial hasta mil ochocientos veinticuatro porque no acaba la este la el virreinato en mil ochocientos veintiuno ¿no? este este se traslada y justamente al Cusco a la casa del almirante y desde acá se ejerce la la autoridad y reinar hasta y de ahí hasta un tercio del del siglo veinte está la época republicana que lastimosamente es mucho más costera el 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 Cusco se sumerge en el en el retraso que pierde mucho mucho mucha de importancia mucha inversión ¿no? los monumentos históricos no son tan notables como en la colonia ¿no? y después viene la época moderna desde ese tercio del siglo veinte hasta la segunda mitad del siglo veinte donde se ve impulsada por el sismo del veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta una y media de la tarde seis punto cinco grados en la escala de Richter que afecta severamente la ciudad y a nivel internacional con los congresos internacional de arquitectura moderna se ve una oportunidad en el Cusco para ser justamente una mal interpretada modernidad y se llega a ampliar calles se llega a pensar más en el auto que en el peatón ¿no? felizmente gran parte de esas ideas tampoco se se acogieron ¿no? porque implicaba tumbarse todas nuestras nuestras casonas nuestros vestigios prehispánicos inclusive ¿no? para tener una ciudad entre comillas moderna hasta la época contemporánea que es el tiempo que compartimos ¿no? esa es la vergente ya colonial y mestiza que manejamos vemos en la imagen una portada de transición transición porque es mano de o hecha por mano de obra indígena bajo administración española sobre ella se superpuso además la portada renacentista como podemos ver es la es la casa de los marqueses de Amayembrosio fíjense tenemos también hechos de de cultura de claro de estilo nudejar recuerden que los árabes han ocupado la península ibérica durante ocho siglos entonces indirectamente esta cultura ha llegado a nosotros a través de los españoles con el uso del ladillo y eso el vidrio materiales este pequeños baratos ¿no? y que tanto tanto legado han dejado a nosotros vemos además reminiscencias reminiscencias de trazos románicos renacentistas como este acueducto que tenemos a la base de Saxe Guamán el acueducto es un concepto romano ¿no? también reminiscencias góticas como en las cúpulas de la catedral pero el románico el gótico es como estilo propio es muy anterior ¿no? a la presencia española en el Cusco este manerismo rococó plateresco alguno de los estilos que en la ciudad tenemos barroco que es en su mayoría y su exacerbación digamos en cuanto a talla en cuanto a no dejar vacíos ese churriñeresco ¿no? como este balcón este de la de la Casa Concha ahora Museo Machu Picchu de Lonsac y el neoclásico que ya es está en la interfase entre lo colonial y republicano que es respuesta pues al periodo de las luces ¿no? acaba con el oscurantismo es el neoclásicismo que entre otras cosas va a permitir a nivel global lo que es la revolución francesa la independencia de Estados Unidos y la independencia de los Estados Americanos y vean las puertas neoclásicas y en esta pintura de la derecha pintura neoclásica pintada sobre pintura sobre este friso barroco del siglo diecisiete y la pintura neoclásica nos muestra a Pompeyo un héroe romano neoclásico es nuevamente lo clásico lo clásico es lo griego y lo romano y bueno ya con la apertura con el inicio del año del siglo veinte se aperturan nuevas vías como la la alameda o avenida pardo llega el automóvil el ferrocarril el avión y con ello también este presencia extranjera ¿no? que traen entre otras cosas su manera de construir su cultura ¿no? como esta como estas viviendas este de estilo europeo nórdico y esa es la ciudad que hoy en día tenemos prácticamente seis ciudades superpuestas ¿no? y tenemos nosotros acá para su para su gestión un último documento que es el plan maestro del centro histórico del Cusco para un periodo dos mil dieciocho dos mil veintiocho esta es una actualización antes ya tuvimos desde el dos mil cinco otro plan maestro y antes a ello tuvimos un código municipal para la protección del centro histórico del Cusco y como todo plan específico que es propugnado por la municipalidad por una municipalidad tiene dos grandes momentos ¿no? primero interpretar una realidad compleja actual persistente llena de problemas y contradicciones para poner fin al permanente deterioro destrucción transformación inapropiada del patrimonio orientando sus propuestas y acciones hacia una efectiva protección y revitalización del centro histórico y estamos hablando de interpretación diagnóstico y dos propuestas y acciones ¿no? en lo urbanístico en lo arquitectónico en lo medio ambiental en las actividades sociales económicas culturales tuvo cinco pases esta actualización del plan maestro primero el análisis de la realidad dos un diagnóstico urbano del centro histórico tres integración y teorización de eso relevado ¿no? cuatro la formulación misma del plan y la socialización socialización porque es importante lograr la validación esa la aprobación social digamos ¿no? de este documento con en todo momento con una retroalimentación seguimiento y monitoreo en esta oportunidad se se establecieron seis componentes para el estudio ¿no? lo que es el patrimonio y la cultura material en material por ejemplo no no todo es piedra no todo es casona ¿no? también está la gastronomía nosotros tenemos chicherías picanterías tenemos este oficios artesanales como estas velas estos sirios bordados etcétera ¿no? historia arqueología tres natural ecológico ¿no? es es importante ese equilibrio entre el medio ambiente ¿no? cómo manejamos nuestro cómo manejamos nuestros residuos sólidos cómo evitamos que saturen nuestros nuestros ríos etcétera ¿no? obviamente lo físico con fluido es importante porque es lo más evidente muchas veces ¿no? cuando resalta un edificio que desarmoniza en su contexto un uso que sabemos no está bien ahí ¿no? por ejemplo en el centro histórico de Cusco está prohibido todo lo que son actividades pirotécnicas ¿no? todo lo que son talleres de mecánica están prohibidas entonces a eso va cuando hablamos de uso de suelo hablamos de temas sociales económicos acá obviamente está el turismo las viviendas productivas ¿no? y el tema político administrativo que lo vamos a reforzar al final ¿qué objetivos se espera alcanzar al dos mil veintiocho entonces? garantizar la sostenibilidad de la preservación del centro histórico mejorar los servicios sociales para la población mejorar la seguridad pública fortalecer la institucionalidad de la gestión revitalizar el centro histórico articulándolo con toda la ciudad centro histórico es el núcleo pero eso está ya inmerso en una ciudad metropolitana de casi medio millón de habitantes entonces es importante que se articule muchas veces hay ideas muy muy soslayadas de la de la metrópoli ¿no? peatonalizamos la plaza de armas pero no nos damos cuenta que eso lo que hace es trasladar el problema y afectamos a otros vecinos cuando no lo articulamos a a la metrópoli ¿no? innovar tecnológicamente el centro histórico de Cusco ya estamos hablando entre otras cosas de fibra de de vidrio ¿no? para la este medios internet estamos o se estaba poniendo por ejemplo códigos QR en todos los momentos sitios arqueológicos para que uno con el celular pueda este hacer la lectura del código QR y tenga toda la información del bien ¿no? eso es innovar tecnológicamente este hacer la la el registro o acciones de fiscalización mediante drones porque a veces hay manzanas demasiado amplias que a las que a cuyos núcleos no podemos llegar ¿no? tener los colegios con con conexión internet gratuita así como los espacios públicos siete fortalecer la gestión del turismo vinculada al centro histórico de Cusco eso también vamos a ampliar al final me importa miren el tomo dos del plan maestro del centro histórico del Cusco tienen su artículo cinco indicado que todas las personas naturales y jurídicas se sobreentiende que hagan uso que habiten ¿no? el centro histórico del Cusco tienen la obligación de aplicar y respetar el presente reglamento dentro de la delimitación del centro histórico importante qué cosa de limitación y dos que esto es de cumplimiento para todos o sea no no hay exoneraciones o se cumple o o estás fuera ¿no? o estás estás susceptible a una a un proceso administrativo entonces ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿no? preservar proteger revitalizar desarrollar integralmente el centro histórico y su área circundante de protección qué importante ¿no? no solamente les decía el núcleo y la metrópoli entre ellos hay una y ahorita vamos a verle un plano para beneficio social en armonía con los intereses públicos y privados como viene una adecuada calidad de guía de sus habitantes y protegiendo la diversidad cultural importante ¿no? diversidad cultural reconocernos diversos plurales este mestizos como ejemplo este es nuestro centro histórico del Cusco no voy a entrar en detalles pero sí a nivel de área fíjense el rojo es el núcleo este naranja es la plaza de armas de donde parten los cuatro caminos ¿no? hacia el noroeste al al Chintay Suyo hacia el suroeste al Chintay Suyo hacia el sur este al Colla Suyo y hacia el noroeste al Antisuyo a la selva el área azul es justamente la zona circundante de protección ¿no? es esa interfase ese tránsito entre la ciudad moderna entre comillas y la ciudad histórica nuestro centro histórico tiene doscientos cuarenta y nueve hectáreas y dentro de ella se han propuesto sectores para su gestión sectores que están plasmados además casi en correlación con lo que son los barrios tradicionales que los tenemos como San Cristóbal Santa Ana San Pedro este donde es factible hacer intervenciones a nivel de barrio o de sector para su gestión ¿no? como manejo de residuos sólidos esterilización de canes este soterramiento de cables se maneja eso por sectores un sector a la vez ¿no? algo importante que toda ciudad que toda toda población con 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 esta carga patrimonial cultural debe tener es bien determinados sus sectores sus sus parámetros urbanísticos y ubicatorios ¿no? ¿qué cosa es un parámetro urbanístico? es cuando la es lo que la municipalidad nos establece como como límites ¿no? para qué yo puedo construir en cuanto a alturas en cuanto a áreas libres en cuanto a retiros en cuanto a voladizos en cuanto a coeficientes de edificación coeficiente es la relación entre el área construida y el área del terreno este en cuanto a usos permitidos eso tendría que estar bien estipulado antes que empiecen a construir no después porque después ya es una regularización y en áreas monumentales no existe la regularización entonces se sectoriza ¿no? más o menos teniendo áreas homogéneas se sectoriza qué parámetros puede haber en cada sector pero sobre ellos debe estar siempre los parámetros si se amerita ¿no? los parámetros urbanísticos ubicatorios específicos estamos hablando acá de monumentos de inmuebles específicos a los que no los vamos a tratar con los con los parámetros generales ¿no? estos han sido concebidos además reconocidos por el estado como patrimonio cultural de la nación con un área construida con una altura un área libre determinada eso prevalece ¿no? y algo importante que que la anterior la anterior versión de nuestro plan de nuestro plan maestro de centro histórico el curso no tenía es ya dar sectores de parámetros urbanísticos a la zona circundante de protección que es lo que vemos lo que vemos aquí ¿no? entonces algo que tampoco tenía la anterior versión y me parece un aporte valiosísimo es determinar los sectores para intervención arqueológica en orden de jerarquía rojo son los sectores con prioridad de intervención arqueológica uno en ellos lógicamente lo que se va a pedir para hacer cualquier intervención es un proyecto de intervención arqueológica de investigación arqueológica le siguen lo que está pintado en celeste que son los sectores con prioridad dos donde se va a pedir un proyecto de evaluación arqueológica después el verde que es el sector con prioridad tres donde se va a pedir dependiendo de la de la de la investigación de las visitas etcétera ya sea un proyecto de evaluación arqueológica o un proyecto un plan de monitoreo arqueológico en amarillo es donde vamos a pedir un plan de monitoreo arqueológico y en blanco que es un sector con mínima mínima evidencia arqueológica superficial este en la mayoría de casos no se va a pedir nada pero eso de todas maneras no se descarta que pueda aparecer algo entonces como ven está jerarquizado la manera de intervenir de estudiar arqueológicamente ¿no? a razón de las evidencias superficiales a razón de la de las crónicas de la historia que se maneja importante también siempre este manejar no solo a nivel metropolitano sino puntualmente dentro de la zona monumental una zonificación de uso de suelos y a determinar qué tipo de suelos puedo tener ¿no? entonces va desde el residencial comercial mixto escalas además del del uso comercial porque no es lo mismo una tiendita barrial vecinal que algo que un supermercado ¿no? eso hay que saberlo subycar al igual que los usos educativos con sus radios de acción ¿no? lo ideal es que esté distribuido más o menos que atienda todo el sector igual lo que salud otros usos como esclero bomberos etcétera ¿no? el uso residencial también manejar densidades y además todo ello este complementado con este índice de compatibilidad de usos ¿no? que quiere decir que por ejemplo yo en lo en lo que es agricultura voy a poder realizar actividades compatibles como el cultivo de hortalizas plantas no perennes flores este crianza de otros animales cuyes etcétera ¿no? todo eso se se complementa se determina hay usos complementarios a los usos de suelos que yo pueda esforzar también tenemos un manejo ya planteado propuesto de lo que es la movilidad y accesibilidad se cualifican las vías ¿no? cuáles son peatonales cuáles vehiculares cuáles con prioridad el uso de peatón cuáles eminentemente vehiculares donde puede haber este mayor velocidad etcétera ¿no? en una vía con preferencia peatonal seguramente no se podrá exceder los 40 kilómetros por hora en una vía este peatonal a su vez está está determinado que no puede haber más de 6 mil kilos de peso transitando ¿no? y las dimensiones de los vehículos no no largos mayores a 7 no largos mayores a 7 metros 50 ni anchos mayores a 2 30 ni altura máxima 2 90 porque ese transitar de vehículos más pesados genera micro sismos y no sabemos que puede yacer debajo ¿no? de esa de esa vía bueno se ha catalogado esto es una actividad permanente que tiene el centro histórico conocer inventariar ver cómo qué se hace qué no se hace cómo se respeta ¿no? además de qué consta tangiblemente hablando ¿no? nuestro inmueble y es así que de esa catalogación se tiene esta pequeña parte por ejemplo de la catedral ¿no? el relevamiento parte de su historia ¿no? la planimetría etcétera y fíjense ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué hacer todo esto? esta es la avenida el sol en la en el centro histórico una vía principal que antes era así en la en la república y hoy en día hoy en día solo queda esta casa la casa ladrón de Guevara que inclusive fue mermada fue cortada para aperturar una vía entonces la ciudad como les decía entre comillas se quiso modernizar ¿no? se quiso deshacer de sus edificaciones que no estaban no estaban muertas estaban estaban enfermas así como una abuela y se les podía curar ¿no? así como esta otra que ha desaparecido en calle Berlín con tres cruces el balcón de Herodes estaba además en ella se realizaba un acto sacramental de la proclamación del rey Herodes que mandaba a matar a los a los recién nacidos y esa esa vivienda ahora ha desaparecido fíjense el durante porque tuvimos un sismo el veintiuno de mayo de mil novecientos cincuenta y ahora esa es la visión que tenemos una vía y unos edificios que no suman a la identidad de la ciudad que podemos un lenguaje arquitectónico sin arquitectos que podemos encontrarlo en cualquier periferia latinoamericana ¿no? y vean los tres momentos el antes que sumaba a nuestra identidad un balcón barroco siglo diecisiete además donde se se recrearon el acto sacramental demolido después del sismo porque a veces los sismos hacen más daño en su pos sismo por acción antrópica por acción del hombre ¿no? que mete maquinaria y arrasa yo he visto ello en Ica y al final la tercera imagen que no nos dice nada igual pasó con el hotel de turistas un hecho este auténtico como lo pide el documento de Nara el cual fue demolido en la imagen de abajo derecha para en ello construir el hotel de turistas en mil novecientos cincuenta y tres y lo denominamos neocolonial con portadas neoincas y se le declara patrimonio cultural de la nación habiendo demolido lo auténtico y el Cusco tiene esa historia ¿no? de de sismos de reconstrucciones como este panorama de Monroy que se encuentra en la catedral mandado a pintar después del sismo de mil seiscientos cincuenta fíjense la calle de la piedra de los doce ángulos Japón Dumillo el el muro axidal del templo de Santo Domingo el tambor solar de una coricancha no es el Cusco es Aguascalientes en Machu Picchu pero si el año dos mil diez como las lluvias hicieron subir el río Vilcanota seis metros movieron puentes inundó ciudades este huayco si es en el centro histórico del Cusco mil novecientos setenta y cuatro calle este Choquechaca también hay temas de incuria temas de descuido este es el el primer balcón cusqueño y probablemente el el primer balcón que se hizo en Latinoamérica es de de filiación mudéja se ha desatado ya no existe este un incendio que hubo en el templo de San Sebastián fíjense se perdió valiosísimos valiosísimos testimonios de arte ¿no? de la escuela cusqueña Diego Quistetito entonces es importante les decía conocer proteger difundir el proteger es el registrar ¿no? es el evitar que estas cosas ocurran y si es que llegan a ocurrir podamos este restaurar ¿no? ¿qué pasó en Quillabamba por ejemplo? y es la historia de muchos sitios en Perú el antes y el después canon gasífero bonanza económica pero poca comprensión poca comprensión de la historia ¿no? Piura ni siquiera es una modernidad bien lograda ¿no? agresiva brutal entonces ya para cerrar yo yo quería dejar esta puerta abierta porque ustedes tienen ahora la oportunidad de gestionar del casuamán pero para ello tienen que entre otras cosas tratar estos seis aspectos ¿no? el saneamiento físico legal que el expositor este muy bien lo mencionó el expositor anterior el saneamiento físico físico legal que trae muchas ventajas ventajas para primero el propietario que lo que va a permitir hacer una transferencia hacer una una donación una herencia en el momento ¿no? yo he visto procesos que han durado cuarenta años no se han podido sanear no estaba con certidumbre a quien le pertenecía ¿no? pero si esto se tiene en se hace en vida es es mucho más fácil es se puede transferir sirve cuando una propiedad está saneada sirve para un un respaldo crediticio por ejemplo si yo quiero mejorar mi vivienda o quiero tener que capitalizar me puede que esté saneado me va a servir para respaldo crediticio y como instituciones a nosotros nos permite el hecho de que esté saneada esa propiedad nos permite llegar a hacer convenios ¿no? acá en Cusco se cayó una casona cerró una de las calles colapsó todo todo el tránsito en la ciudad pero se pudo hacer un convenio entre la municipalidad entonces el Instituto Nacional de Cultura y los propietarios para reconstruir la casa ¿no? INC hizo el proyecto la municipalidad puso los materiales los los propietarios la mano de obra se logró reconstruir la casona hay que evitar lo que es la gentrificación que que es evitar que la población oriunda se desplace a veces el turismo sube tanto y con ello este el cambio de uso de suelos la necesidad de que haya mayores mayores servicios en otras palabras se hace más mercantil el espacio entonces esto va puede generar que se desplace la población oriunda o como en el caso de Cusco ¿no? o otros centros históricos ha perdido calidad de vida urbana residencial entonces las personas buscan otros sitios más a la a la periferia en los barrios modernos donde si puedan tener una tienda de abarrotes donde si puedan este salir a pasear en bicicleta salir con su mascota pero hay centros históricos donde esto ya no es posible ¿no? este Arequipa Cusco Lima hay que evitar esta gentrificación que que fuge la la población oriunda porque a veces se retira y se va también con su cultura inmaterial son personas que participaban en la fiesta de compadres de comadres en los carnavales en las procesiones en la en el Cruz Velapi a veces se van y nunca más se recrea estos hechos inmateriales hay que saber manejar el turismo el turismo es una oportunidad que va a generar seguramente bienestar muchos factores positivos pero también negativos por ejemplo el cambio de uso de suelos el encarecimiento de la ciudad la segregación a la población oriunda este tránsito con gestión etcétera ¿no? hay que hay que el turismo el turista per se bienvenido siempre pero el turismo que es como yo como se administra la las visitas de los turistas ahí hay que ser muy delicados y siempre hacer las cosas no en función del turista ¿no? yo no voy a restaurar esto o poner el letrero en este sitio por el turista lo voy a hacer primeramente por el poblador local hay que saber manejar el tránsito vehicular ya les comenté un poco pero nunca se olviden de la pirámide amable de una ciudad cortés que tiene en prioridad al peatón en segundo lugar al ciclista en tercer lugar al transporte masivo y en último lugar al transporte vehicular y hablamos de transporte vehicular motorizado ojalá eléctrico no contaminante o no o con no tanto peso ¿no? ¿y por qué el transporte masivo antes que que el particular? imagínense un bus ¿cuánto tiene? 10 metros cuadrados de área ahí me transporta 30 personas yo para transitar hacer trasladar 30 personas un vehículo particular que probablemente tenga 5 metros cuadrados probablemente necesitaré 30 vehículos ¿no? en el peor de los casos entonces ahí la importancia de un transporte público masivo pero de calidad hay que involucrar a la sociedad es es importante considerar tanto en el diagnóstico en el planteamiento de los de los planes de gestión en los documentos de gestión este a las juntas vecinales organizadas a la población organizada a los frentes de defensa greños compradillas agentes de turismo etcétera ¿no? hacer un mapeo de actores sociales porque ellos nos van a decir cuáles son sus problemas sus necesidades sus aspiraciones sus visiones y además van a validar lo que nosotros como técnicos planteemos y finalmente es importante aminorar la incidencia política se ha visto muchas veces buenas propuestas no han sido continuadas simplemente por pertenecer a otra a otra gestión ¿no? y eso está mal este el manejo de un de un de un sitio cultural tiene que ser objetivo continuo sostenible sin espacio a las subjetividades hasta ahí mi plática muchísimas gracias gracias muchas gracias en realidad es muy generoso el tiempo que has invertido en intentar resumir la gran historia de Cusco te agradecemos mucho en Vilcajuamán siempre se hace comentario sobre las experiencias de Cusco y que mejor traerlo de tu mano que has sido un poblador primero un estudiante de arquitectura siempre involucrado con el tema patrimonio y ahora un profesional vinculado en estos procesos de gestión y con tanta sensibilidad muchas gracias Marcel hay una pregunta en en el chat que es del arquitecto Russell Guamán él es miembro de una ONG que es Pachapa que está trabajando ahora con la municipalidad de Huamanga justamente elaborando planes para el transporte y la movilidad Russell dice cree que la excesiva reglamentación en vez de proteger podría promover la destrucción del patrimonio sí gracias 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 por la pregunta no creo la verdad que no salvo una excepción en que sea una reglamentación dirigida ¿no? que eso ya es un vicio oculto de lo que se supone acá eso no estamos hablando pero sí puede haber una reglamentación dirigida a favorecer a cierto grupo ¿no? de esa reglamentación no estamos hablando normalmente una reglamentación en su espíritu es la mejora ¿no? de la situación el control la fiscalización este en aras de un orden orden urbano no creo que la excesiva reglamentación porque finalmente todas las 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 normativas básicamente lo que te dicen es es proteger atender este tener mayor sensibilidad ¿no? preservar legar no no creo pero sí a veces podemos caer en pecar de exceso epistemológico ¿no? mucha teoría y poca práctica entonces antes que la que tiene que haber ese equilibrio ¿no? no todo es letra no todo es es carta norma reglamento tiene que haber sobre todo acciones concretas ¿no? gracias gracias Marcel si si Rosel está en la sala y si desea puede hacer la réplica pero si no pasamos al al siguiente a la siguiente pregunta es gracias gracias Carolina perfecto acá acá en respecto a esto a lo que comenta Marcel si tiene razón ese es el espíritu de una norma pero yo hablo por ejemplo en el caso de Ayacucho y que también se da en otro tema de ciudades ¿no? de que cuando las normas son tan excesivas o más que excesivas tan difíciles de cumplir especialmente con el tema de los plazos que son tan amplios de hacer algo la población y no así los profesionales sino más en tema de la población decide saltarse la norma que es más factible entrar a un juicio o pagar una multa que cumplir los reglamentos y eso lamentablemente al menos en el caso de la ciudad de Ayacucho se ve en en una noche de lluvia aprovechando un feriado los patrimonios inmuebles son destruidos intencionalmente porque es más cómodo destruir un patrimonio que estar cumpliendo todas las normas y plazos que exige la autoridad aquí en la ciudad es verdad es verdad pero acá ya estamos hablando de otro tema más que es burocracia ¿no? y realmente lo que tendría que hacer lo que debe ocurrir en las municipalidades es manejar tiempos eficaces ¿no? de respuesta a los trámites administrativos este es verdad de lo contrario lo que va a lo que vamos a impulsar es a la a la informalidad ¿no? este lo importante es tener desde los primeros días de enero instalada la comisión que califica los expedientes los proyectos y que esta comisión en 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 el corto plazo prácticamente en tiempo real vaya revisando los expedientes ¿no? demostrar a la población que si el trámite es factible de hacerse que que no se va a entrampar que se va que tiene una una respuesta rápida yo creo que va por ahí y eso también implica además el trabajo con los colegios de arquitectos y de ingenieros y del Ministerio de Cultura ¿no? Gracias Marcel hay una pregunta del arqueólogo Julio Zavala dice buenos días considera que para el éxito de un plan de manejo de zona urbano monumental debiera existir un compromiso político que exceda las gestiones municipales de turno en Cusco el turismo ha provocado procesos concretos de gentrificación contra las poblaciones tradicionales son dos preguntas ¿no? Sí gracias que que importante las preguntas porque nos nos permiten comentar es primeramente que el compromiso político es sumamente importante claro que sí el el alcalde los funcionarios los regidores tienen que estar plenamente comprometidos con con preservar su ciudad su área monumental su zona monumental su patrimonio finalmente ¿no? su cultura inmaterial puesto que esto identifica primeramente a la a la zona a la población y muchas veces es por lo que van a venir los visitantes por lo que vamos a hacer medidos cuando tengamos mirada internacional o nacional ¿no? ¿cómo tratas tu centro histórico? ¿cuán sensible eres a tu a tu historia a tu población a tu cultura? tiene que haber ese compromiso y un compromiso además lejos de egoísmos como mencionaba hace un rato este el manejo tiene que ser con la menor injerencia política acá tiene que primar la meritocracia y estar en el desarrollo de la gestión cultural este los conocedores los técnicos conocedores del tema al margen del color político este las propuestas tienen no ser de corto plazo atrevernos a hacer propuestas que puedan durar hasta diez veinte años largo plazo y el alcalde tiene que estar consciente que él no lo va a inaugurar no va a estar su nombre en la placa pero tener esa esa suficiente eh de enajenación digamos de de egoísmo para saber que eso es lo de menos ¿no? que no figure su nombre lo que importa es que se esté preservando su ciudad y eso es a nivel no solamente de área monumental es a nivel metropolitano ¿no? somos a veces adeptos del del rédito político del aplauso de fin de semana con la losita con las escalinatas pero no vemos proyectos a largo plazo bueno hablo de repente un poco más por Cusco Cusco está bastante postergado el siglo XX ha sido una postergación acá en Cusco y mucho mucho es consecuencia de la de la carga política en cuanto al turismo y sus afectaciones a la a la población local la gentrificación es es agresivo acá en Cusco ha sido demasiado un despoblamiento acelerado porque las casas este por por las viviendas las casas se ofrecían millones de dólares ¿no? de verdad millones de dólares para ser convertidas en hoteles en Cusco hay hoteles desde veinte veinte dólares hasta dos mil quinientos dólares la noche y ha generado despoblamiento tanta tanta afluencia turística hay que la inversión el potencial de inversión turística llámese hotelera restaurantes servicios es es alto es bastante alto en Cusco entonces tenemos barrios plazas calles inmuebles que van van perdiendo ¿no? van perdiendo cada vez más su identidad porque al al inversionista no le importa preservar el hecho auténtico le importa sacarle muchas veces el máximo beneficio económico entonces va a generar mayor área construida va a querer siempre hacer un piso de más un sótano de más ¿no? y con ello se obviamente se se modifica ¿no? este la lectura auténtica el lenguaje auténtico que tenía el inmueble o la ciudad misma el hecho de que haya tantos buses de turismo ha generado por supuesto desplazamiento por por lo invasivo que es este usando nuestros espacios públicos nuestras calles muchas veces como sus paraderos entonces la gente obviamente no tiene por qué aguantar eso yo he vivido por ejemplo en el barrio tradicional de San Pedro hasta los doce años y de ahí en la plaza de armas prácticamente hasta los veinte años ahora vivo a ocho kilómetros de la plaza de armas se llama la harapa y creo que como como vivienda estamos mejor porque es más silencioso más tranquilo puedo salir tranquilamente a la tienda este de manera informal o con mi mascota ¿no? eso no eso sería utópico en el centro salir en bicicleta como les decía eso en el centro ya es cada vez más difícil de hacer además que todo es caro si la gente llega a desplazarse y es lo que hay que evitar tiene que haber políticas ¿no? políticas que incentiven el uso residencial pero de calidad en la zona mundial fantástica reflexión Marcel además que muy pertinente para lo que probablemente venga en Vilcas o Amán creo que el turismo como dices tiene dos caras y hay que ser muy honestos para mostrar ambas y dejar que las personas tomen la decisión que que consideren mejor pero sabiendo toda la información muchas gracias mi colega Jesús alguien quiere preguntarte también Jesús sí buenos días con todos y gracias Marcel por tu exposición bueno también a Oscar muy interesantes ambas y en relación a lo último que mencionaste que reflexionaste y también en base a cuando he podido visitar Cusco además de caminar por el centro que muchas veces es tomado literalmente por los turistas y a veces no se puede caminar tranquilamente he podido recorrer también barrios en las partes un poco más alejadas del centro histórico y yo quisiera preguntarte si es que en las normas en este plan de manejo del centro histórico hay algunas directivas o políticas destinadas a esos barrios porque en estos barrios se ve que la vida digamos cotidiana que tú has mencionado se desarrolla este muy bien digamos claro yo lo he visto como un turista pero pero digamos he notado eso y esto se me viene realmente porque es lo que también se ve en Vilcas es una ciudad donde la gente vive de manera cotidiana con los monumentos y esta vida misma tiene un valor digamos histórico patrimonial entonces ya me pregunta si en la reglamentación ha habido algo que promueva defienda proteja esta vida cotidiana en realidad ya estamos hablando acá de la de la ciudad metropolitana ¿no? y en ella hay así como barrios bonitos barrios este diseñados y construidos de una manera que permita su independencia digamos del centro histórico porque tienen la banca cerca tienen la capilla cerca tienen este espacios para estacionar tienen parques pero también hay ocupaciones inclusive en en zonas restringidas ¿no? como en quebradas zonas de riesgo donde más más es la vía de la informalidad ¿no? yo construyo y sin soporte profesional y muchas veces después está habiendo lamentaciones por deslizamientos etcétera ¿no? entonces para esos otros sectores fuera de la ciudad el Cusco tiene un plan de desarrollo urbano ¿no? centro histórico es sector estratégico uno este zona circular de protección es sector dos pero ya la ciudad metropolitana son los sectores tres y cuatro ¿no? en donde además hay que propender a la desnuclearización del centro histórico ¿no? o de la zona monumental hay que lograr que sean nuevos núcleos pero sostenibles que puedan tener todos los lo necesario y cerca ¿no? evitar los grandes desplazamientos por ejemplo acá tenemos el Palacio de Justicia que es casi toda una manzana y por tener el Palacio de Justicia tenemos a la Reynier tenemos a este oficinas de abogados etcétera ¿no? tenemos casi todos los bancos en la primera a una cuadra de la de la plaza de armas entonces ¿qué pasaría si todo eso se va desplazando cada vez un poco ¿no? tenemos a la cárcel de Kencoro se llama dentro de la ciudad metropolitana entonces el Palacio de Justicia ya debería trasladarse a donde está la cárcel y la cárcel hacerla este en alguna provincia no dentro de una urbe ¿no? son políticas que principalmente la las municipalidades tienen que plantearse ¿no? analizar y adisorrar una ciudad cada vez mejor para sus habitantes ahora claro a veces la carga cultural patrimonial es un compromiso que tenemos que no nos compromete mejor dicho ¿no? este vean que ha pasado con Brasilia o Brasil en general tiene tan poca arqueología tanto así que en mis facultades de arqueología hay acá la San Antonio Abad vienen muchos brasileños a estudiar arqueología y es todo lo opuesto ¿no? una ciudad completamente moderna que se ha podido diseñar al 100% así construirse pero justamente ese es el el equilibrio moviamos toda nuestra historia y hacemos una ciudad moderna de cero plenamente planteada o más bien somos grandes a partir de lo que somos yo creo que va por lo segundo ahí está el reto ¿no? y eso se ha demostrado o ya se está demostrando en gastronomía se está demostrando en música en pintura en otras artes también ¿no? en literatura lo mismo tiene que ocurrir a nivel urbano arquitectónico ¿no? Rosel está comentando de dice el desafío es crear nuevos centros pero sin quitar las cualidades que poseen los actuales centros y hay una pregunta del Facebook de Deciré Flores dice disculpen ¿cuál es el beneficio económico y social para el habitante de un sitio histórico? el beneficio con respecto a cumplir todos los requisitos burocráticos es una buena pregunta pero la reflexión primera es que no no esperemos el beneficio nuestra prioridad no sea el beneficio económico ¿no? nuestra prioridad tiene que ser el respetar nuestro legado el querer además que nuestros nietos nuestros hijos nuestros nietos puedan ver lo bonito que nuestros ancestros han sido capaces de hacer ¿no? pero si hablamos de beneficio económico claro que sí también es un derecho por eso dentro de las políticas públicas culturales debería haber el incentivo a lo que es una vivienda productiva o una vivienda con posibilidades de negocio ¿no? ¿puedo yo tener un taller artesanal dentro de la casa? ¿puedo yo tener un alojamiento? por ejemplo acá en Cusco hay que respetar el cuarenta por ciento de uso residencial y el sesenta por ciento por destinarlo a alojamiento contemplando que voy a tener la afluencia de visitantes ¿no? nacionales y extranjeros si hay beneficio por supuesto por eso es importante no matar la gallina de los huevos de oro ¿no? sino preservarla si no no va a haber ese beneficio económico por las visitas nacionales y extranjeras entonces hay que hay que tener la ciudad bonita el inmebre bonito ¿no? van a empezar a llegar los visitantes van a empezar a haber un un florecimiento este económico también hay que ver a nivel institucional este cómo deba quedar este ingresos ¿no? cómo deba generar generar renta esas visitas no sé si tienen una especie de boleto turístico un canon turístico ¿no? porque ello va a permitir mejorar pistas mejorar señal ética iluminación seguridad etcétera ¿no? es es plenamente factible y debería considerarse este cobrar por las visitas pero ese 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 cobro deba ser reinvertido en la en la ciudad gracias gracias Marcel entonces pase a Gaby Gaby Zamora es miembro del proyecto de tramo Vilcas Guamán Gabycita vamos con tu pregunta sí yo yo quería sobre todo reflexionar o consultar a Marcel lo que siempre en Vilcas Guamán se preguntan y que son qué acciones concretas o qué iniciativas qué pasos podemos seguir para empezar a planificar digamos para planificar la zona monumental cómo gestionar esa zona monumental quiénes van a participar en todo eso cómo cómo digamos se va a promover o motivar el diálogo entre todos los que van a participar por ejemplo la municipalidad provincial dicen yo como municipal provincial cuál es el paso que tengo que seguir para empezar a planificar y generar un plan maestro o un plan de manejo local en donde involucre todo en donde involucre también gestionar las actividades de turismo pero también por ejemplo los usos de suelo los barrios que están implicados las familias que están implicadas los comerciantes y también lo que por ejemplo la municipalidad dice es necesario generar una ordenanza y crear por ejemplo la subgerencia de cultura o la subgerencia de gestión del centro histórico o la subgerencia de cultura y turismo que solamente hay que una para empezar desde ahí a tener más presupuesto o para trabajar esas tareas concretamente en relación a gestión de la zona monumental o qué es lo que yo tengo que hacer igual la sociedad civil que siempre también se preguntan los regidores y también los presidentes el presidente de la comunidad y los presidentes de barrio dicen en qué momento vamos a sentarnos todos y construir un plan maestro para empezar a planificar la ciudad que ya está en pleno crecimiento entonces muy bien muy bien gracias por la por la pregunta yo creo que los principales pasos o el principal paso ya ha sido dado que es lograr la delimitación de la zona monumental y con ello el reconocimiento o la adscripción de ella al patrimonio cultural de la nación lo cual si bien va a exigir ciertos deberes pero también nos vaya a permitir ciertos derechos entonces lo que viene es el saneamiento físico legal no sé hasta qué punto se ha avanzado saneamiento físico legal que va a permitir como les digo convenios que va a permitir capitalizaciones de los propietarios ¿no? y sobre todo tener la certeza de con quién tratar con quién hablar cuando intervenciones se quiera hacer ¿no? una vía un inmueble una plaza etcétera ¿no? el proceso de planificación es hay que empezarlo sí o sí planificar va a implicar este avizorar añorar qué quiero o cómo quiero mi zona monumental en un determinado horizonte de tiempo ¿no? no sé Lucas Guadmán al 2030 ¿cómo quisiera que 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 sea mi zona monumental lo mismo Guamanga ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer para lograr eso? y obviamente hay que involucrar hay que hacer este empadronamiento digamos de los principales actores ¿no? técnicos sociales políticos y dentro y dentro de los sociales pues como les decía la la sociedad civil organizada juntas vecinales hay que escucharlos hay que hacer muchos talleres con ellos escucharlos anotar este esquematizar ordenar ordenar sus ideas ¿no? volverlas a plantear retroalimentarlas hacerlas validar hasta llegar a un un diagnóstico ¿no? un diagnóstico de cómo está la zona monumental y en base a ese diagnóstico es que vamos a a establecer prioridades que atender primero digamos en los primeros cinco años en los segundos cinco años o más adelante establecer un orden de prioridades ver qué potencial potencialidades tenemos qué debilidades tenemos qué oportunidades ¿cierto? y esa es la la con ello vamos a tener la la reglamentación específica que tiene que ser este formulada por la municipalidad pero validada por el ministerio de cultura al tratarse ya de un un patrimonio cultural de la nación necesita opinión previa y favorable del ministerio de cultura para su promulgación y una vez promulgado esto tiene peso de ley hay que hacerlo cumplir hay que hacer notar a los vecinos miren ustedes han participado en su elaboración ahora juntamos todos ¿no? que es que es la aspiración de todos tener una ciudad ordenada bonita sostenible es verdad este sería importante contar con una con una dependencia puntual para tratar lo que es cultura turismo de zona monumental sería importante ya sea como subgerencia o gerencia de repente una subgerencia primero ¿no? adscrita a la gerencia de desarrollo urbano entonces eso va a permitir que lo que recortar la burocracia que los trámites sean directamente atendidos puesto que en esa subgerencia probablemente vamos a tener una comisión ad hoc que va a tratar este los expedientes específicos para la zona monumental ¿no? y dentro de la comisión de las comisiones encargadas a los regidores obviamente tiene que haber una plenamente involucrada que haga seguimiento que haga control este regidores adscritos a esta comisión de llamada probablemente de cultura y zona monumental ¿no? ellos ellos tienen que ser ahí el sostén y la vinculación con la autoridad política ¿no? en realidad es un bonito reto que tienen por delante yo más bien espero que estén motivados inspirados porque lo principal lo tienen ¿no? que es el hecho cultural la historia la cultura muchos muchos centros poblados quisieran tener por lo menos la décima parte de lo que ustedes poseen gracias marcel mario querías preguntar algo y contigo cerramos el evento sí bueno comentar en el caso de las dos ponencias nos han había un diálogo ¿no? de perspectivas un poco de contextualizar ¿no? estos centros históricos estos espacios patrimoniales y reconocer los diversos vínculos que existen para valorarlos ¿no? me quedo con con esa reflexión bastante fuerte ¿no? de que no se trata de gestionar todo esto para fines turísticos ¿no? no pensando en el otro sino valorar esto porque es valioso y es fundamental para el vecino para los ciudadanos y ciudadanas que están viviendo ahí ahora ¿no? no solamente mirarlo como un tema aislado de lo social yo quería hacer una pregunta al final a Oscar ya con tu con lo que nos has este explicado y con la experiencia que estás teniendo ahora también sobre todo ya se ha instalado como una como una política pública del Estado peruano el tema de la consulta previa ¿no? para la declaración de sitios de patrimonios ¿no? de patrimonio cultural ¿cómo ves tú hacia el futuro la implementación de estos procesos participativos? ¿no? en el caso de Vicarman fue casi como un piloto ¿no? y ha tomado el tiempo que ha tomado ¿no? y que tú lo has graficado perfectamente se viene ya con las políticas públicas de consulta previa más de este tipo de proyectos de delimitación ¿tú cómo lo visualizas? ¿qué crees? Gracias Mario por la pregunta muy pertinente en estos días la como tú bien dices el tema de la delimitación fue casi casi un ejercicio un ejercicio y un trabajo de consulta en lo voy a decir casi porque técnicamente no lo fue es bueno separar que son dos procesos distintos una metodología y estrategia de delimitación participativa a un proceso de consulta previa que involucra un marco legal internacional y metodológico distinto sin embargo ambas ambos procesos se alimentan de un mismo espíritu tienen coincidencias desde un punto de vista de justicia social desde un punto de vista de lo que tendría que ser el diálogo entre el Estado y las comunidades campesinas los pueblos indígenas ambos procesos buscan efectivamente tejer un espacio de diálogo reflexión y debate entre el Estado peruano a través de sus instituciones en el caso de Vilca Juan del proyecto Capaña del Ministerio de Cultura y en el caso de las consultas previas con las instituciones que la hago ese es por un punto por un lado otro punto importante es justamente lo que mencionas sobre cómo ver estos dos procesos en perspectiva o qué es lo que se podría venir como tú ya bien mencionas la consulta previa en patrimonio cultural es una realidad legal tenemos una resolución desde el año 2017 que estipula que los procesos de patrimonialización en patrimonio arqueológico patrimonio histórico y paisaje cultural tengan que pasar para su declaratoria por procesos de consulta previa esto en la medida de que los procesos de patrimonialización impliquen una afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas esto es una realidad legal qué es lo que qué es lo que se avizora o qué es lo que se entretiene digamos qué es lo que se va tejiendo perdón corresponde a estos procesos de parte de mi experiencia ¿no? como yo también en la actualidad estoy trabajando en la dirección de paisaje cultural del Ministerio de Cultura y he participado he tenido la gran suerte el gran privilegio de participar en los procesos de consulta previa en patrimonio cultural entonces me me da esa perspectiva de poder comparar lo de Vilcas con esto y poder darte alguna respuesta corresponde a qué es lo que se viene yo creo que la consulta previa es un buen mecanismo es un mecanismo oportuno adecuado en la medida de que nos permite institucionalizar muchas de las cosas que hemos hecho en Vilcas Guamán ¿no? en Vilcas Guamán trabajamos con una metodología participativa trabajamos con los talleres sin embargo la consulta previa viene con un con un background con un bagaje legal mucho mayor porque estamos hablando de derecho internacional estamos hablando de un derecho contemplado en la convención 169 en la OIT que es la convención que le da vida a la consulta previa estamos hablando de la ley de consulta previa del reglamento de consulta previa que tiene pasos temporalidades actores experiencias instituciones inclusive la consulta previa es implementada en los países que en los países miembros del convenio 169 quienes han implementado la consulta previa en sus países a través de a través de la asistencia técnica a la OIT en el caso peruano a través de la verduría de la defensoría del pueblo entonces esa es toda una arquitectura institucional legal que le da sostén a la consulta previa a diferencia de lo que nosotros hicimos en Vilcahuaman y eso de por sí le da un valor lo ubica en un lugar donde la performance es más por ejemplo hay plazos hay actores hay tiempos inclusive y lo más importante los procesos de consulta previa en patrimonio cultural los que hemos trabajado terminan con un acta de consulta previa en la que hay acuerdos de acuerdos vinculantes es decir si conversamos llegamos a acuerdos y los pueblos indígenas y el Estado a través del Ministerio de Cultura llega a acuerdos esos acuerdos son de obligatorio cumplimiento eso tanto por la norma de la ley de consulta previa perdón la ley de consulta previa como por el convenio 169 que es un convenio de derechos humanos que está al mismo nivel de la constitución política del Perú en esa medida los acuerdos de la consulta previa tienen un lugar jurídico legal muy importante a nivel constitucional inclusive eso hace que la consulta previa tenga un plus sea algo muy importante que tengamos que realizar sin embargo también es bueno mencionar que los procesos de consulta previa tienen muchos desafíos por trabajar que tienen que marcar el derrotero de lo que vengamos a hacer en patrimonio cultural e inclusive en los demás procesos de consulta previa por ejemplo procesos de consulta previa necesitan es una opinión personal necesitan de más apoyo institucional una cosa es hacer un proceso de consulta previa en el marco de patrimonio cultural pero por ejemplo hay momentos en los que se necesita un apoyo logístico un apoyo financiero que no necesariamente está a la mano hay que buscarlo efectivamente hay que buscarlo pero yo considero que sería mucho más viable si es que se pone más empeño en eso desde el estado peruano por ejemplo hay un tema que hay que ir viendo progresivamente que es el tema logístico el tema financiero de la consulta previa otro punto importante es la capacidad el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y funcionarias públicas del ministerio con respecto a lo que es la consulta previa la consulta previa como derecho colectivo de los pueblos indígenas es implementado pero aún no ocupa en el ministerio el lugar que debería ocupar la consulta previa aún no es parte del argot digamos de los funcionarios y funcionarias públicas del ministerio en materia de patrimonio cultural está ingresando está ingresando estamos hablando de 2017 pero sin embargo falta un trabajo por asentarlo y que ya automáticamente cuando uno hable de delimitación o de patrimonialización automáticamente la idea de consulta previa venga como un trabajo que se tenga que hacer no como una opción no como algo de que va a implicar más tiempo o algo de que es innecesario y lo digo a través de la experiencia que he tenido en el ministerio ¿no? entonces hay que asentar esta idea en los gestores y gestoras de patrimonio que tenemos que dialogar con las poblaciones en las que hacemos trabajos de patrimonialización esa es como una norma una ley una norma casi ética de la práctica pero también que está hablada por el marco legal pero esto tiene que ser parte incorporada en lo que es la gestión del patrimonio ahora a una gestión moderna una gestión más social contemporánea del patrimonio no puede seguir dándole de espalda a los procesos locales a las personas que viven dentro o junto a los espacios patrimoniales la consulta previa rompe institucionaliza esta ruptura con respecto a lo meramente técnico uno va delimita hace sus delimitaciones consultación total sus dispositivos sus máquinas pero la consulta previa te dice oye por si acaso tienes que decirle al menos a las personas que vas a hacer esto tienes que llegar a acuerdos tenemos que hacer esto un proceso un poco más social entonces en esa medida esa dimensión de lo que es la gestión del patrimonio cultural en la que lo técnico meramente técnico es expresamente social y expresamente político es un tema que hay que asentar y fortalecer en el ministerio de cultura estamos en proceso de eso y un tercer punto muy importante es que la consulta previa implica procesos en los que los pueblos indígenas pueden participar de la y este es un tema que por ejemplo muchos pueblos indígenas muchas perdón organizaciones de pueblos indígenas sostienen que la consulta previa llega no necesariamente llega oportunamente por ejemplo no estoy hablando de temas de patrimonio estoy hablando de temas de otras industrias pero por ejemplo hay un tema con respecto a que el proyecto de patrimonialización por ejemplo no es vetado por la consulta previa la consulta previa como instrumento legal no implica un derecho a veto de los pueblos indígenas es decir toda la consulta previa no es bueno este proceso de patrimonialización no puede ir sino tienen que llegar a acuerdos en el marco de que esto se tendría que hacer sin embargo muchas organizaciones de derechos de pueblos indígenas y muchas organizaciones indígenas dicen que esto debería ser un poco debería ser más amplio en la medida de que los pueblos indígenas deben tener el derecho real de decidir si es que ese proceso de patrimonialización entra o no entra y para terminar en mi experiencia profesional usualmente las comunidades a las que vamos Mario Jesús Julio todos y todas las que hemos trabajado en patrimonio estamos trabajando en patrimonio usualmente las comunidades desean que que ven el proceso hay un match entre las comunidades y sus procesos desean la patrimonialización quieren y este que su patrimonio sus patrimonios sus ruinas las casas de los abuelos como lo mencionan sean reconocidos pero que en el caso de que una comunidad o un pueblo indígena no desee diga bueno no la verdad es que no deseo ahora no está en mi agenda tal vez esta idea de patrimonio cultural de la nación no me no me suena mucho en este caso como la consulta previa se puede articular a esta a esta negativa no ahí hay un desfase porque la decisión final de los procesos de consulta previa al fin y al cabo las decide el estado por el indígena entonces ahí hay por hablar de estar ahí en el tema de la consulta previa que de hecho tenemos que hacer una ponencia al respecto porque son temas también vigentes en Intihuatana es un tema vigente en Wari entonces de hecho que vamos a otra vez molestarte por favor para hablar de eso y nuevamente agradecerte a ti agradecer a Marcel y agradecer a todos los asistentes a este espacio que ha pretendido justamente generar diálogo respecto de lo que sucede en Vilcahuamá que siempre es la preocupación pero para ello han estado acá presentes funcionarios de la DDC funcionarios de la Municipalidad Provincial de Vilcahuamán hay funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huamanga están colegas del Colegio de Arquitectos de Huamanga y hay otros interesados amigas arquitectas de Cusco a todos les agradecemos mucho haber estado acá les pedimos encienda sus cámaras por favor si podemos tener una foto de recuerdo y abrazarnos virtualmente para alegrarnos por habernos podido encontrar en este bonito espacio muchas gracias a todos a todas tenemos que seguir trabajando juntos por el patrimonio Víctor gracias Edra y a toda la gente que estoy segura contribuye con un granito desde sus posiciones para la protección de nuestros patrimonios donde nos encontremos un fuerte abrazo queridos amigos muchas gracias a todos muchísimas gracias estamos contentos de este espacio de diálogo y que sigan más y que sigamos bien y sigámonos cuidando mucho muchas gracias muchísimas gracias Oscar Marcel muchas gracias fuertes abrazos gracias a todos pronto muchas gracias muchas gracias a todos Oscar Marcel muchas gracias hasta pronto gracias gracias a todos